¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Hoy hacemos un mandala simplemente en blanco y negro y va a ser geométrico o aspecto. Vamos a empezar trazando como estas curvas por los cuartos, los octavos y después partimos a la mitad. Así tenemos 16 porciones de estas curvas. Así, a mano alzada. Y después voy a hacer 7 círculos o 7 espacios. Voy a colorear uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Para que salga bien tenés que considerar que esas curvas que hicimos al principio tienen que ser pares. Después no importa. Y así vamos armando como si fuera un damero de ajedrez, pero circular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!